Sálvame puso fin a su aventura en Telecinco el pasado 23 de junio después de que la nueva directiva de la cadena decidiera dar carpetazo al formato de la fábrica de la tele después de 14 años de vida. El espacio se despidió siendo líder de audiencias en su franja, aunque con la notable ausencia de Jorge Javier Vázquez que se encuentra de baja por prescripción médica desde finales del mes de mayo. Poco a poco, los distintos rostros de Sálvame comienza a reubicarse en otros programas y cadenas. Es el caso de Adela González que ya ha confirmado su regreso a A3 Media para conducir un programa con Boris Izaguirre en la sexta. A la espera de que Belén Esteban, Kiko Hernández, María Patiño, Lidia Lozano, Kiko Matamoros, Víctor Sandoval y Terelu Campos emprendan una nueva aventura en Netflix, La princesa del pueblo reaparece en Superlativas, el nuevo podcast de Carlota Corredera para sincerarse sobre el abrupto final de su programa. Ha sido muy duro, Sálvame ha sido el programa de mi vida, y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa como ese, comienza diciendo respecto a las últimas cinco semanas. Cabe recordar que el equipo de Sálvame conoció la decisión de la cadena mediante una filtración en el mundo cuando desde Mediaset todavía les garantizaban su continuidad. El último mes lo pasé fatal. Yo tengo tranquilidad desde el 23 de junio. Era mucho estrés. Veía al equipo mal. Y yo ahora estoy muy bien, sinceramente te lo digo. Muy tranquila, añade en Superlativas. Asimismo, Belén Esteban no oculta que este tiempo ha sido un auténtico desgaste anímico para ella. No lo voy a ocultar. Estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy una tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal. Así que quiero descansar un poco, confiesa. El mismo día que Sálvame decía adiós a Telecinco, Belén Esteban anunciaba en pleno directo el salto a una de las plataformas más conocidas a nivel internacional. Nos vamos a Netflix, gritaba para dar a conocer la noticia a los espectadores. Si bien ha evitado dar detalles sobre este nuevo proyecto, la de Paracuellos dice lo siguiente, estoy super ilusionada y muy contenta, parece que tengo 15 años. Yo quiero disfrutarlo, tampoco sé a lo que vamos y a mí la aventura me encanta. Mi madre, la pobre, me ha pedido una tele nueva para que le ponga Netflix. Pero es que sus amigas también me lo han pedido. Si me ofrecen quedarme allí trabajando yo me quedo, y me quito el nombre de Belén Esteban. Quiero que allí me llamen la patrona, porque es la jefa. A mí me lo ofrecen y te juro que yo me voy para allá, añade. Eso sí, la televisiva deja claro que cuando termine de grabar este proyecto quiere descansar de la pequeña pantalla. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social J.